Amigos, reportando del Museo Mateo Manaure, vamos a saludar a unos artistas que se encuentran en este momento aquí que estoy haciendo el trabajo de fotografía. Maestro, ¿cómo es su nombre? Pedro Salaya. Pedro, ¿cuál es tu parte? ¿Pictórico, escultor? ¿Qué haces tú? Estoy en la arte plática. ¿Cuántos años tienes en el mundo del arte? Cuarenta y piquito. Y piquito. ¿Tienes un teléfono o algo donde localizarte? Para que después podamos hacerte una entrevista y ver tu trabajo con más calma. Ajá, de la Universidad Bolivariana, calle 8A, número 3. Ok, muchas gracias, maestro. Pasemos por aquí. Aquí tenemos al poeta, que anoche lo grabé casi completo con la poesía porque lo agarré. Un saludo al aire y dame tu nombre completo, por favor. Bueno, yo soy Eduardo Víctor Renoro Luzgoiti, soy pintor paisajista, aparte de eso soy poeta, escritor, dramaturgo, actor de teatro. Y no vio la madrina, me imagino. Sí, realmente manejo, pues, me manejo dentro del área artística desde muy pequeño, ¿no? Tengo un montón de años en el arte. Y bueno, ¿no? Y le mando, pues, un saludo a todos los corazones, de todos los corazones policromáticos que hay en el planeta. ¿Tienes algún punto de contacto, número de teléfono, referencia, forma de ubicarte para...? Bueno, aquí en el museo, porque no tengo teléfono, no tengo residencia fina. Bien, gracias, hermano. Vamos a estar en contacto. Yo me vengo una semana a trabajar aquí en esta ciudad. Por aquí tenemos otro artista plástico que ya lleva alguna fotografía. Hermano, un saludo en la cámara, que diga su nombre, si es tan amable. Bueno, mi nombre es Rafael Cortés, soy artista plástico y trabajo aquí en el museo. ¿Estás en el museo? Sí. Bueno, esta es la gente que yo les llevo, la gente al mundo, les llevo y les reporto a una dama que me ha atendido muy bien. Saluda a la gente del mundo a través de las redes sociales. Bueno, bienvenidos al Museo Mateo Manaure. Aquí las puertas están abiertas para ustedes, lo que es el corazón del oriente venezolano. ¿Cuál es tu nombre? El Museo Mateo Manaure, Milagro Guerra. Bueno, Milagro, muy agradecida por la atención. Esta es la primera de muchas cosas que vamos a hacer aquí en Maturín. Y me comprometo en el aire con toda la gente del mundo, amante, amiga del arte, que les vamos a llevar la información más detallada, no tanto, no solamente de los artistas, sino también de sus obras y de sus cosas, de su vida personal. El arte es un sentimiento mundial y común a través de todas las cosas. Como siempre les digo, amigos, solamente el arte será el muro de contención para contener las miserias humanas. Gracias y como siempre estamos en contacto reportando Víctor Valente para ustedes. Chao, amigos.